Mayores de 30 años acuden al llamado del gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud para aplicarse la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en Juigalpa, Chontales. En esta mañana de amor, de paz, de solidaridad, siguiendo con esta jornada de vacunación voluntaria, aplicando la segunda dosis de vacuna AstraZeneca a todas las personas que nos vacunamos en septiembre con AstraZeneca, la primera dosis, entonces ahorita estamos aplicando la segunda dosis. A todos los que no se han vacunado, pues que puedan asistir aquí o a los diferentes puestos a vacunarse. Gracias al señor, pues buenas amables, las muchachas los han entendido bien, gracias al señor, pues parte del hospital de aquí también. Con esta segunda aplicación, las y los protagonistas completan su esquema de inmunización. Además, se estarán aplicando las primeras dosis a niños, adolescentes y mayores de 18 años durante toda la semana. Todo bien, gracias a Dios, bonito todo lo que está haciendo el comandante Daniel Ortega y agradecemos, pues, por lo que nos está acudiendo en nuestra salud. Bueno, es muy excelente, con eficiencia y calidad, verdad, ya que el gobierno también nos está vacunando a todos para evitar esta enfermedad, verdad, que nos afecta a toda la población de Juigalpa. Súper bien, magnífico trabajo el que están haciendo ellos, vacunándonos aquí a nosotros y todo bien, gracias a Dios. Para dar continuidad al proceso de vacunación, el Ministerio de Salud de Juigalpa, Chontales, ha habilitado 12 puestos para que las familias acudan al proceso de inmunización contra el COVID-19. Recuerden que un pueblo sano es un pueblo feliz. Con imágenes de Eduardo García, para Multinoticiales, informó Yudelis López.